¡Suscríbete al canal! El proyecto surgió en 1998, que es liderada por Damon Albarnik y la agrupación virtual fue creada por el historietista Jamie Ouellet. Resulta curioso conocer la historia sombría que existe detrás de los personajes, 2D, Noodle, Murdoch, Nick Kaltz y Russell Ovs. El proyecto surgió como una mofa al contenido de MTV. Durante una entrevista a Ivarnia Ouellet afirmaron que el grupo se formó para burlar la basura televisiva disponible en la cadena. Fue así como Gorilla se convirtió poco a poco en un concepto nuevo de arte y los personajes se apegaron cada vez más a la realidad, tanto que cada uno tiene su historia en el libro Rise of The H. Ogre, 2006, donde se detalla la vida de los miembros de la banda. Se habla de Kong Studios y la historia del video en mañana. El trágico accidente de 2D Stupot es hijo de David Pott, mecánico y propietario de la ferial de Tospot. Stupot, pseudónimo de Stuart Pott, nació en 1978 en Crowley y creció en Hertford City, Inglaterra, nunca mostró interés en el estudio. Era una persona amable y con cierto amor hacia la música. Hijo de David Pott, mecánico y propietario de la ferial de Tospot, y de Rachel Pott, enfermera, Stupot soñaba con convertirse en cazador de tormentas y, luego tras inspirarse con las obras de Bansky, le surgió la idea de ser pintor. A los 11 años se golpeó la cabeza al caer de un árbol, razón por la que empezó a quedarse sin cabello y cuando le volvió a crecer fue de color azul. Murdoch y 2D se conocieron cuando el primero estrelló su auto en el lugar donde trabajaba. A la edad de 19 inició una vida de desgracias cuando Murdoch, de 32 años y en un intento de robo, se cruzó en su camino estrellando su auto en el vidrio del emporio de órganos del tío Norm, lugar donde trabajaba Stupot, dejándolo con el ojo derecho lleno de sangre, fracturado y en estado vegetativo. Tras el incidente, Murdoch fue detenido y condenado a cumplir 30.000 horas de servicio comunitario, así como cuidar de la víctima durante 10 horas a la semana. Un año más tarde, en su intento de impresionar a unas chicas, Murdoch realizó un círculo de 360 con su auto en un parque, hecho que provocó que Stupot saliera volando a través del parabrisas, golpeando su cabeza en la acera con tal fuerza que lo hizo despertar del coma y con el ojo izquierdo igual que el derecho, 2D. Foto, gorilas, Facebook fue entonces que Murdoch lo apodó 2D, derivado de la abreviatura de Tuodents que significa dos abolladuras. Stupot quedó fascinado con el apodo y decidió abandonar su nombre por completo. Al recobrar la conciencia, Murdoch descubrió que 2D contaba con una gran habilidad en el piano y con una gran voz, fue así como se integró a Gorilas. Su debut en el proyecto fue en el 2001 con el video de Clint Eastwood, luego de terminar la primera etapa y el encarcelamiento de Murdoch, 2D se aleja de los Kong Studios. Cuatro años más tarde, recibió un mensaje de texto de Noodle del que hasta ahora no se sabe cómo entra en su camino, y con ello, decidió volver a los estudios con Paradigmunday con la confianza de que él es el responsable del éxito de la banda. A finalizar decide retirarse e irse a Beirut. En noviembre de 2009, durante su retiro, fue drogado y secuestrado por Murdoch para llevarlo junto a Kiborg Noodle a un lugar llamado Plastic Beach, reclutándolo de nuevo para el tercer álbum de Gorilas, Plastic Beach. Durante un ataque de los piratas sobre Plastic Beach, 2D se escondió en sus cuarteles bajo el agua, pero una ballena blanca conocida como Masivdick tragó al vocalista de la banda y nadó de regreso hacia las profundidades. Masivdick murió tras comerse a 2D y su cadáver terminó en una isla desierta, donde el líder tuvo que alimentarse de su antiguo hospedador hasta que descubrió que no estaba perdido sino en las playas de Guadalupe, México. 2D no estaba perdido sino en las playas de Guadalupe, México. Ahí, se dedicó a vender pulseras de la amistad para juntar dinero y regresar a su tierra natal, donde se reunió con Murdoch, Noodle y Russell, resolvieron sus problemas y lanzaron Humans, álbum de 2017.El bajista malvado de la banda, Murdoch Nick Kals Murdoch, el personaje más violento de la agrupación tuvo una infancia difícil. Foto, especial el bajista agresivo de la banda nació el 6 de junio de 1966, tuvo una infancia difícil. Fue abandonado en la puerta de la casa de su padre, John Paul Sebastian Nick Kals, un borracho rencoroso que explotaba a sus hijos. Murdoch fue obligado a trabajar en el bar local durante rutinas de concursos de talentos, pero al final las ganancias siempre terminaban siendo utilizadas para el alcohol de su padre. En el libro Rise of the Ogre se revela que Nick Kals tocó en varias bandas antes de Gorilas pero nunca fueron a ninguna parte, una de ellas era un grupo de metal sin nombre que constaba de seis personas. Murdoch adquirió accidentalmente Kong Studios. Foto, especial después de encontrar a 2D a través de una serie de accidentes y el secuestro de Russell, junto a las piezas la banda que se convertiría en Gorilas. Murdoch adquirió accidentalmente Kong Studios, donde le fue entregada No Otle, una pequeña niña japonesa que podía desempeñar un increíble solo de guitarra. Tras alcanzar un éxito considerable con el álbum Gorilas, Nick Kals cayó en una vida llena de alcohol, sexo y ritos satánicos. El alcohólico bajista reubicó a su banda de Los Ángeles para comenzar la producción de una película. Durante ese tiempo conoció a Yuel R., una novicia que dejó la iglesia para cumplir sus caprichos, pero la relación quedó en encuentros casuales porque la adicción de la monja a las metanfetaminas se salió de control. Después de estrangular a 2D, el bajista viajó a Tijuana para traficar con prostitutas y al poco tiempo fue condenado a 20 años de cárcel, temporada en la que adquirió un tatuaje diabólico que simboliza los siete pecados capitales, y finalmente logró escapar con la ayuda de dos delincuentes mexicanos, un maniquí de papel maché de sí mismo y de un grabado de bucle gimiendo. Al regresar a los Kong Studios se percata de que No Otle, en su ausencia, había compuesto casi un disco entero. Con el nuevo álbum, Demon Days, la banda crece aún más y después de varios videos ocurre el desastre del mañana y la supuesta muerte de No Otle. Este suceso puso a 2D y Russell en su contra al creer que él fue quien elaboró el plan que destruyó la isla, pero resultó ser una falsa alarma. Murdoch reveló la verdad sobre el video en el libro de gorilas, Después de que el gueto tropical de Murdoch, Plastic Beach, fuera invadido por piratas, el bajista huyó en un submarino marrón oxidado con tan solo una caja de ronza y cubullerri para sustentar y con la compañía de Kiborg No Otle. Finalmente, cuando la bebida se acabó, Murdoch salió a la superficie mientras vaciaba su engrandecida vejiga. La sombra del barco acorazado Ringo, propiedad del gigante de la industria musical Emmy, apareció sobre él. El bajista conoció a El Mierda, un peligroso capo que lo arrastró a prisión. Foto Gorillas El fundador de Gorilas fue capturado y llevado al calabozo AVI, una prisión secreta debajo de los estudios AVI Road, en Londres, donde detienen a los artistas con incumplimiento de contrato. Ike, a cambio de su liberación, Murdoch aceptó escribir un nuevo disco de Gorilas. Se mudó a su nuevo estudio y hogar en West London para comenzar a trabajar en Humans. Hace unos meses, durante el lanzamiento de The No-No, Murdoch fue encarcelado, causa por la que la banda se vio obligada a sustituirlo por A.C., integrante de la banda gangrena de las chicas superpoderosas. Durante la filmación del video de Strobelite, el bajista conoció a El Mierda, un peligroso capo que lo arrastró a prisión. A través de la campaña Almohadilla Freemur Dock, el bajista dio señales de vida y pidió ayuda de sus fans para poder salir de prisión. La increíble guitarrista japonesa, No-Odle No-Odle llegó a Gorilas cuando tenía 10 años y padeciendo un lapso de amnesia. Foto, especial No-Odle nació el 31 de octubre de 1990, cuando tenía 10 años y padeciendo un lapso de amnesia llegó a Gorilas en una caja de FedEx. En respuesta al anuncio colocado por un guitarrista en New Musical Express, ella no sabía hablar inglés y la única palabra que podía decir era No-Odle, traducción de Fideo, motivo que le hizo ganarse su apodo. No-Odle sustituyó a Paula Cracker, ex novia de 2D, que en la actualidad es una psicópata con una venganza personal contra la guitarrista que ayudó a llevar la banda al éxito. No-Odle llegó en un paquete de FedEx. Foto, Gorilas tras ser acosada por extrañas pesadillas. Mientras estaba en gira, No-Odle regresó a Japón para averiguar la verdad sobre su pasado y pudo recordar que fue criada bajo los estatutos de un experimento gubernamental de supersoldados. Después de haber oído la frase código océano tocino en un restaurante, ahí, conoció a el señor Yuzu, su mentor, que la empaquetó y la mandó a Inglaterra para evitar su muerte. Como resultado de ello, es una maestra de muchas armas, idiomas e instrumentos musicales, pero su especialidad es la guitarra. La guitarrista cuenta con otras dos palabras clave capaces de borrarle la memoria o convertirla en una máquina de muerte. Dichos códigos son conocidos solo por No-Odle y el señor. Yuzo, y Murdoch tiene un gran interés en averiguar de qué se tratan. No-Odle, guitarrista de la banda. Foto, Gorilas, Instagram La segunda fase de No-Odle inicia con el álbum Demon Days. La guitarrista recuperó su capacidad para hablar inglés y fue la primer integrante de Gorilas en regresar a los Kong Studios. Durante casi seis meses compuso la mayoría de temas del álbum. Después de caer accidentalmente de un precipicio mientras la isla estaba siendo bombardeada en el videoclip del mañana, No-Odle falleció en el 2005 a los 15 años. En el sitio web de la banda se podía recorrer Kong Studios, donde se podía escuchar un mensaje de auxilio con la voz de No-Odle. Dicho mensaje se imprime como un epílogo en el libro Raid of the Ogre. El avión, jefe, el avión. Murdoch, tienes que traerme el mapa. ¿Me escuchas? Palabras en japonés incomprensibles...apresúrate, antes de que sea demasiado tarde. Auxilio, auxilio. El niño demonio. Es el niño demonio. Debemos escapar. Vamos. Es el demonio guardián. El edificio comienza a derrumbarse desde el subsuelo. Murdoch, debes conseguir la combinación. La combinación. Durante una entrevista, Murdoch afirmó que la situación del paracaídas del mañana era mentira y que no había visto a No-Odle desde el video. Para Plastic Beach, la guitarrista es una réplica robot creada por Murdoch, a la que llamó Kiborg No-Odle, creado con el ADN que quedó de la joven en los restos del molino del mañana. Seguidores de gorilas creían que No-Odle había muerto, pero ella regresó con unos centímetros más de altura, una fascinación por las armas y una máscara ONI. Tras el ataque en Plastic Beach, No-Odle despertó en una villa pesquera japonesa, donde fue curada por una pescadora de perlas llamada Chiyoko. Durante su viaje con Murdoch en el submarino marrón oxidado, No-Odle abrió una concha de tamaño sobrenatural y liberó accidentalmente a un antiguo demonio del infierno conocido como Masu. Un demonio cambió formas de inimaginable maldad que podía tomar forma humana, y para destruirlo se debía remover la cabeza de su cuerpo. Por años, No-Odle persiguió a Masu por todo Japón. Desde las alturas del monte fugía hasta los más profundos y oscuros bosques. Finalmente, rastreó al demonio en Tokio, donde había ascendido hacia la cima del bajo mundo criminal, disfrazada de Geisa, No-Odle le arrancó la cabeza a Masu. Disfrazada de Geisa, No-Odle se infiltró en los cuarteles generales de la loja de los demonios, y ahí mientras Masu estaba distraído, ella le arrancó la cabeza y logró acabar con su existencia terrestre. Luego de matar al demonio, se vio obligada a escapar de los guardaespaldas Sumo de Masu. No-Odle se empacó a sí misma en una caja de FedEx con pescado seco, agua embotellada y una copia de Mugubi Dick. Su empaque se dirigía a West London, Inglaterra, residente Murdoch Nichols. Russell Ops, el baterista de grandes dimensiones Russell Ops, el baterista de buenos modales. El baterista oficial de Gorillaz Nation Brooklyn, Nueva York, conocido por sus buenos modales, asistió a la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos, hasta que fue expulsado luego de atacar a varios estudiantes estando poseído por un demonio. La posesión condujo a Russell Ops a un coma de cuatro años y finalmente el demonio fue exorcizado de su cuerpo por el padre Merin. Cuando despertó, la Escuela de Alto Prestigio se negó a reincorporarlo, fue por eso que continuó sus estudios en la secundaria de Brooklyn, donde muchos de sus estudiantes eran talentosos dentro del hip hop. Una noche lluviosa, en las afueras de un 7-Eleven, los amigos del baterista fueron asesinados por gangbangers que conducían un humbé negro. Russell pudo identificar a uno de los homicidas conocido como The Grim Rapper. Los amigos de Russell tomaron residencia en su cuerpo pero el más prominente era Adele, su mejor amigo y el rapero fantasma que aparece en Clint Eastwood. Luego del incidente, Ops fue enviado a Reino Unido para que se mantuviera a salvo viviendo en compañía de su tío en Belsice Park. Consiguió un trabajo en The Greek Blacks Records Akenso, Londres. Allí, tuvo su primer encuentro con Murdoch Nick Giles. Russell comenzó a trabajar en un disco titulado El Hip Hop Cielos 7º Álbum y Armonía pero fue cancelado debido a las actividades paranormales. Imagen, especial mientras le preguntaba sobre un récord de los años 50, Murdoch puso una bolsa sobre la cabeza de Russell y lo obligó a salir del local. El baterista fue llevado a rastras a los Kong Studios y al quedarse impresionado por la música en la que Murdoch estaba trabajando decidió quedarse. A finales del 2003, durante el yato de la banda, Dale fue arrancado del cuerpo de Russell por el Grim Rapper, situación de la que el baterista logró recuperarse después de un año. Poco después del exorcismo, Russell comenzó a trabajar en un disco titulado El Hip Hop Cielos 7º Álbum y Armonía pero fue cancelado debido a las actividades paranormales que giraban alrededor de los temas. Moodle montada en la cabeza de Russell. El baterista fue el último en regresar a los Kong Studios, y cuando lo hizo los integrantes de Gorilla se sorprendieron porque sus grandes proporciones se habían duplicado o incluso triplicado. El 31 de octubre de 2007, a través de un comunicado, Murdoch aseguró Russell está explorando sus demonios internos en algún lugar de Brooklyn. Desde el anuncio de Plastic Beach Russell no hizo muchas apariciones, sin embargo, algunas fotos muestran que creció hasta alcanzar proporciones gigantescas supuestamente por comer grandes cantidades de material contaminado en Plastic Beach. Tras su ausencia, Murdoch no tenía intenciones de invitar a Russell de nuevo a Gorillas para Plastic Beach. En el video de On Melancholy in Russell creció a dimensiones exorbitantes, casi del tamaño de una ballena y se le puede ver levantando un bote salvavidas con no-hole montada en su cabeza. El 9 de marzo de 2010 fue elegido como el músico más sexy de dibujos animados de todos los tiempos por Nerf.com. El músico más sexy de dibujos animados de todos los tiempos. Cuando los piratas atacaron Plastic Beach, Russell metió a no-hole dentro de su boca gigante y comenzó a nadar, pero al llegar a las costas de Japón, el baterista de grandes proporciones fue confundido con una ballena y lo arponearon. Al liberarse, no-hole quedó varada en un mar de sangre. Herido delirando, Russell luchó en el océano mientras tarareaba la balada a Olva y Miself hasta que perdió la conciencia y terminó varada en una playa de Corea del Norte. El músico gigante fue acarreado hacia Pyongyang, donde fue exhibido. El líder del régimen norcoreano declaró que había capturado a Pulgasari, el legendario Godzilla de Corea del Norte. El músico gigante fue exhibido en Pyongyang, Foto, Gorillas, Fazebo o Crucel se convirtió en la mayor atracción del país. Después de algún tiempo, las escasas raciones de comida del Corea del Norte causaron que Russell regresara a su tamaño normal, y al darse cuenta que no se trataba más que de un hombre común y corriente, el líder proclamó que él personalmente había derrotado a Pulgasari y lo puso en libertad. Murdoch fue enviado a Inglaterra, en donde deambuló por las calles de Londres hasta que el músico y colaborador de Gorillas, Jeff Cotton, lo dejó recostarse en su futón. A los pocos días, Murdoch llamó a Jeff y sin retraso, Russell se mudó a la nueva casa del bajista en West London, el debut de Ace en la banda bellota acompañada de quien fue su primer amor, Ace. Imagen, especial con Murdoch en la cárcel, los integrantes de Gorillas se vieron en la necesidad de buscar un nuevo bajista, es así como llega Ace, antiguo miembro de la banda Gangrena de las Chicas Superpoderosas, la banda envió un newsletter a sus seguidores registrados en la página oficial de Gorillas. En el mensaje incluyeron una pequeña biografía de la agrupación en la que se oficializó que Ace es el antiguo villano de la caricatura de Cartoon Network, la banda oficializó que Ace es el villano de Saltadilla. Foto, Gorillas con el cabello azul y un carisma dulce 2D se presenta como vocalista, lavadas e inteligente japonesa no odles se presenta en la guitarra, sin olvidar al filósofo nacido en Brooklyn Russell Ops en los tambores, con Murdoch Nick Kall temporalmente indispuesto, las facultades de bajista en el disco han sido relegadas al antiguo líder de la banda Gangrena, Ace. Ace debutó en el corto Opa Sesteu, A Sticky Situation, el mismo que dio origen a las Chicas Superpoderosas hace 26 años. Ace debutó en el videoclip de Humility, primer sencillo del álbum de No No, anuncio de la presentación de Gorillas en Saltadilla. Foto, Las Chicas Superpoderosas, la película esta no es la primera vez que el mundo de la serie de televisión se une al de Gorillas, en un segmento de Las Chicas Superpoderosas. La película, 2002, se observa un periódico donde se anuncia que la banda se presentará en Saltadilla, Gorillas, más humanos que nunca Damon Alvarez vs Murdoch. Tras siete años de ausencia, Gorilla regresó a los Kong Studios para grabar su quinto y penúltimo álbum Humans, como su nombre lo indica. La característica de esta nueva fase es que los integrantes adoptaron una identidad totalmente humana. En sus últimas presentaciones han aprovechado esta forma para desplazar a Damon Albarn, músico que se aprovechó del éxito de la banda para llevarse el crédito en los últimos años. Más información en MSN, Raperos se cae del escenario durante un concierto de Gorillas, Video de Buzzs Video, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro de www.com.io y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Imagen.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de www.com.io y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Imagen.televisión En una 41 balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049. Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 times. Upp. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Auronius 056 El erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas. Abuelito sobre verboar. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5 ¿Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre? Bangs o Wobbys 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars suma casi 100M de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wobbys 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone una siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos. Subtitulado por Jnkoil